Soy muy orgullosa de poderme haber presentado y de tener el apoyo de mis dos presidentas, regional y nacional, y de mi alcalde y presidente Bruno. Bueno, yo tengo toda la ilusión del mundo, creo que tengo capacidad y me encuentro con gran responsabilidad para hacerlo. He nombrado a un equipo bastante competente, todos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de trabajar y de hacer lo posible porque Cádiz sea una tierra de oportunidades. Como presidente del Partido Popular de la provincia de Cádiz, pues muy ilusionado con esta nueva etapa que empezamos con Samara, que va a ser nuestra presidenta de Nuevas Generaciones y bueno, agradezco que haya venido nuestra presidenta de Nuevas Generaciones de España, de Afanjul y también nuestra presidenta del Partido Popular de Nuevas Generaciones de Andalucía. La verdad que estamos muy ilusionados con esta nueva etapa, creemos que nosotros tenemos la obligación de estar pegadito a la calle en lo que está pasando en la sociedad y especialmente tenemos que poner la mirada en los jóvenes. Y para nosotros es muy importante que la juventud esté representada en el Partido Popular, pero sobre todo lo importante es que la juventud sea la que esté representada, digamos, que nosotros representemos a la sociedad, a la juventud. Y bueno, pues ese es el trabajo que vamos a hacer los próximos años con Samara, con el Partido Popular de Cádiz de la mano, con todo el partido, poniendo, como digo, la mirada a los jóvenes porque tienen un futuro complejo, los años que vienen son siempre complejos, van a ser duros y yo creo que la juventud tiene que tener desde luego su prioridad.